Hola compañeros y televidentes de Oriente Noticias 6 AM, muy buenos días. Pues en este momento las autoridades policiales se encuentran investigando este caso que cobró la vida de un adulto mayor, el cual al parecer habría tomado la decisión de suicidarse. De inmediato las autoridades se dirigieron al sitio, hallando efectivamente el cuerpo sin vida de un adulto mayor de 72 años de edad, el cual se encontraba pendiendo de un lazo amarrado al cuello y el otro extremo atado a la rama de un árbol. El señor decide quitarse la vida mediante suspensión, una cuerda, y pues las hipótesis que manejamos es algunos casos de presión que manejaba esta persona, es lo que nos indican los familiares, mas sin embargo pues se inició la investigación por la muerte de esta persona. Por el momento se conoce que el adulto mayor trabajaba como repartidor de periódico por más de 20 años, así como de mensajero y que según los vecinos, hacía dos semanas no se veía desarrollando dicha labor, al parecer por quebrantos de salud. Otra tragedia ocurrió este lunes en el municipio de San Gil, se trata de la muerte de un joven de apenas 20 años de edad, el cual fue hallado en una vivienda ubicada en la calle 15 con carrera 15, barrio Sagrada Familia. Por el momento las autoridades investigan para determinar las reales causas que generaron esta lamentable noticia en la capital turística de Santander. Es muy importante el acercamiento entre familia, la familia pues estar muy pendiente de sus mismos integrantes, para que así mismo pues generemos este tipo de buenos ambientes familiares. Esta es toda la información por el momento desde la provincia de Guanienta, continúen compañeros con más noticias desde Estudios.